Para ellos, las calles de una ciudad ofrecen los mejores lienzos. La pintura mural existe desde hace muchísimos años. Las capillas de las iglesias han pintado desde hace 500 años y más. Y la pintura como decoración mural existe desde hace muchísimo. Lo único es la técnica, la técnica es el spray. Pretendemos llamar la atención de alguna forma en que se valore también lo que hacemos y que, bueno, se ve que a la gente le gusta y que, por supuesto, es más bonito una pared pintada que una pared lisa, sucia. Son artistas urbanos. Exponen en la calle. El graffiti comienza a verse en los edificios de Nueva York. A punto de cumplir 40 años, aquellas primeras pintadas han desembocado en el arte urbano. El aerosol que usaban los primeros escritores convive hoy con pegatinas y plantillas. Para muchos jóvenes artistas, la calle es el mejor soporte en el que mostrar sus obras. Zaragoza no permanece al margen de esta imparable tendencia que se extiende por la ciudad como una mancha de aceite llena de color. Aquí llegó en 1986, con 15 años de retraso. Pero desde entonces, en Zaragoza, las paredes se han convertido en un lienzo más. Emulando a Taki 183, el primero que escribió un graffiti en Nueva York, los grafiteros aragoneses también comenzaron estampando su firma. El escritor de graffiti entiende de alguna manera que está oprimido, ¿no? Consciente o inconscientemente, eso ya es distinto. Pero esa sensación él la tiene ahí. Y el hecho de llevarle a poner el nombre que le identifica en la pared es darse a conocer, ¿no? Sair de ese anonimato que supone la ciudad actual. Y salir de esa opresión de alguna manera. En busca de su identidad, los grafiteros han extendido sus trazos en las paredes de Zaragoza con la misma fuerza con la que se desplaza un iceberg, especialmente en aquellas que se encuentran en entornos degradados como el de la Plaza San Felipe. Lo que vemos es el resultado de lo que se llamó segundo asalto. Grafiteros aragoneses, españoles y europeos se unieron para cambiar la cara del casco viejo. Ahora va evolucionando mucho la técnica. Llegan a utilizar plantillas, boquillas de diversos tamaños para poder presionar el trazo. Incluso recurren al pincel, a lo mejor, a un paño para dar una textura a la pintura. Ya no se conforman con estampar su firma. Es el caso de estos cuatro jóvenes aragoneses. Son los autores de esta pintura mural en pleno tubo zaragozano. ¿Qué me tengo que aportar? Pues lo que hago. Tampoco tienen más. Simplemente pinto y pinto y pinto y lo que vean me parece bien. Yo estoy orgulloso de lo que hago. Tampoco quiero un mensaje para la gente. Quiero mi mensaje para mí y lo que pasa es que lo quiero que lo vea todo el mundo. Yo pinto lo que me ven. Pero pinto paredes porque me parece una pintura muy especial. Me parece que es un trabajo en equipo y eso yo lo valoro mucho. También me gusta pintar yo sola, pero es algo que yo creo que hay que valorar. Convives con la gente del barrio, te relacionas con la gente del barrio, das color a todo esto, para los niños sobre todo. Su obra revaloriza estas viejas paredes desde otoño pasado. El boca a boca les llevó a pintar otros muros. Como artistas urbanos la mejor tela la encuentran en la calle. La pintura mural existe desde hace muchísimos años. Las capillas de las iglesias se han pintado desde hace 500 años y más. Y la pintura como decoración mural existe desde hace muchísimo. Lo único es la técnica, la técnica es el spray. Pretendemos llamar la atención de alguna forma en que se valore también lo que hacemos. Y que se ve que a la gente le gusta y que por supuesto es más bonito una pared pintada que una pared lisa, sucia. Lo que para muchos es vandalismo, para otros es una forma de expresarse. Mood deja aquí su pegatina con su firma, pero su sello y el dedemón lo hemos visto también en la fábrica de hierros Alfonso. Por la noche armado con sus plantillas y sus sprays, Héctor comienza a trabajar. Es un proyecto que supongo que lo iré evolucionando con el paso del tiempo. Ahora es muy básico. Es un anticuerpo que nos observa, digamos. Se encuentra en los lugares más desfavorecidos de la ciudad, más feos. Simplemente quiero que sorprenda. Veo algo diferente, es lo que me gustaría ver a mí. Yo creo que es algo interesante utilizar la ciudad como un soporte, sin ninguna pretensión económica. Simplemente pues exponer tus conceptos, tus ideas. No sé, muy libre. Detrás de este símbolo hay un proceso creativo. Para los artistas callejeros, la ciudad es simplemente un soporte. No se enfrentan a la calle sin más. Antes han elaborado, pensado y procesado lo que quieren colocar. Rodeados de cartulinas, rotuladores o reglas, el dúo artístico Homeless recorta la que es su última gran pegatina, diseñada especialmente para este reportaje. Ahora tenemos una faceta mucho más ilustración, en la que juntamos nuestras dos ilustraciones, los estilos de ilustración. Mi estilo de ilustración, que son los personajes, es un estilo que viene de mi trabajo, que he hecho mucha ilustración para niños. Entonces viene un poco de mi trabajo de haber hecho ilustración para niños. Y él tiene una influencia muy grande del mundo de los videojuegos y del mundo tecnológico. El arte urbano quiere hacer cualquier instalación o cualquier intervención en la calle. Puede ser una performance, puede ser una escultura, puede ser, en nuestro caso, que son cosas pictóricas o ilustraciones. Es hacer una intervención en la calle. Hay gente que hace intervención con sonido, hay gente que hace interpretación. Cualquiera de esas cosas es arte urbano. La calle tiene espacios súper chulos, en el sentido de que tú puedes hacer algo que coja el suelo, coja el techo, coja una pared. Y ese interactuar con el espacio nos gusta, nos gusta mucho. Luego también el hecho de que cuánta gente lo puede ver, ¿sabes? En una exposición está ahí y solo ve la gente que es entrada en la exposición o que está interesado por el arte en sí mismo. De esta forma lo ve todo el público indistintamente de que sea. Y está ahí, es una forma de seguir mostrando, aunque la gente no lo quiera ver. Cuanto más a la derecha, mejor, ¿vale? La suerte que hemos tenido es que, gracias a las pegatinas que hemos hecho por la calle, pues la gente les ha ido gustando y ha querido conocernos. Y es más, la primera exposición surgió a raíz de eso. Yo creo que el arte como tal, de compra y venta, no lo entiendo como arte. Yo sí que entiendo como arte la gente que lo hace desinteresadamente. Y llega por la calle y pega una pegatina y se olvida si le interesa que la gente lo vea para promocionarse y ganar dinero. Esta idea es la esencia de los artistas urbanos. Con ellos el concepto de arte se ensancha, abandona las rígidas medidas del museo y busca otros patrones. Al exponer en la calle nos invitan a que miremos la ciudad con otros ojos y sin prisa.